Están todos en el partidor y se preparan. Partieron. En la delantera por el centro de la pista, Dopron. Los sigue por fuera Dulce Carla. En el tercer lugar, por el lado interior, mi gran abuelo. Cuarto puesto. Por fuera viene corriendo la sexta estrella. En el quinto, Padme Amidala. Están girando la curva. En el sexto lugar, Pacvice. Al entrar a tierra derecha, Dopron en el primer lugar. Los sigue Dulce Carla. El tercero, mi gran abuelo. El cuarto levanta Piqué. En el quinto, Emisario del Sur. En el sexto puesto por fuera, la sexta estrella. Van a enfrentar los últimos 200. Dopron en el primer lugar. Segundo, Dulce Carla. El tercero por fuera levanta Piqué. Cuarto, mi gran abuelo. Cien metros finales. Levanta Piqué. Pasa al segundo. Van a enfrentar los últimos metros. Dopron sigue en la delantera con dos cuerpos. Segundo levanta Piqué. Gana Dopron. Segundo levanta Piqué. El tercero, mi gran abuelo. Cuarto, Dulce Carla. En el quinto, la sexta estrella. El sexto para Pacvice. Último lugar es, Emisario del Sur, Padme Amidala. ¿Te puedo compartir? El tercero, mi gran abuelo. Puede. El tercero, mi gran abuelo.